¿Claro, para nosotros siempre cada partido es muy importante y estamos en una posición en la clasificación que tenemos que luchar por cada partido, cada victoria, entonces hay que luchar sí o sí. Sabemos que Baskoña es un equipo muy duro, muy físico, juegan muy agresivo en el rebote y nunca se rinden, entonces hay que estar preparado y enchufado desde el principio. Claro, como he dicho antes es un gran equipo, tienen buenos jugadores, juegan muy agresivo y hay que parar a ellos en defensa, pero sabemos sus jugadores, hemos jugado contra ellos en el año pasado y más o menos sabemos qué hacen, entonces hay que jugar muy agresivo también, con mucha energía y bueno, con deseo. Bueno, ¿cómo se puede parar? Solo en defensa y con energía, como he dicho antes. Sabemos que están en buena forma y en la liga están muy bien, pero no es un equipo que no podemos competir y tenemos que pensar en eso, que eso es nuestro pequeño final y hay que jugar duro. Bueno, seguro que hay que pensar positivo siempre, sabemos que son derrotas muy doloridas para nosotros para estar en la copa y bueno, como he dicho, tenemos que jugar mucho mejor en defensa, jugar como equipo en ataque, usar sus errores para nuestro favor y ya está, eso es el baloncesto, juego de racia.